Muy pronto va a salir una noticia De un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo del Señor ¿Dónde está ese pueblo barriendo? ¿Dónde está que no se ve ni un hermano? Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Y los mensajes que predicaban Y la gente lo escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo barriendo? ¿Dónde está que no se ve ni un hermano? Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor Y después de este gran acontecimiento Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores Para reconciliación Por ser tarde echador Los encontrarán ¿Dónde está que no se ve ni un hermano? Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor ¿Dónde están las juventudes de la iglesia? Y las hermanas del círculo de oración Que a Dios siempre oraban Y las criaturas que cantaban Y ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo barriendo? ¿Dónde están que no se ve ni un hermano? Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor Porque ellos ya se fueron con el Señor En fin con el Señor